Muy queridos amigos, esta semana Ucrania, los Estados Unidos y un grupo importante de países han iniciado la promoción para suspender a la Federación Rusa del Consejo de los Derechos Humanos. Es algo realmente importante. Yo habré hecho la oportunidad para decirles que hace dos años nosotros iniciamos una campaña distinta que es buscar firmas, que por supuesto es mucho más demorada o más compleja, pero nosotros no somos ni Ucrania hoy ni los Estados Unidos para hacerlo. Y ojalá apoyemos esto, pero aquí les pongo el link nuevamente. Caramba, compatriotas, firmenos, es por nuestra gente, es decir al mundo que nosotros también queremos, así como queremos sacar a Rusia del Consejo de los Derechos Humanos, tenemos que sacar al principal cómplice sumiso a Rusia, que es la narcotiranidad no duro. Firmen el link que les estoy poniendo.